Música Fuertes aplausos señoras y señores, amigos de Nuevo Horizonte y de todas las comunidades No pares, no pares, marcando el paso, no pares hasta que la banda pare Música Uno, dos, tres, cuatro Música Fuertes aplausos señoras y señores, que hermoso Música Yo pensaba que solamente en Lima hacían eso, total, aquí en Nuevo Horizonte Gracias al colegio Víctor Raúl por esta demostración artística en Nuevo Horizonte Música Una marinera Música Este desfile ya es como en las grandes ciudades del Perú Gracias al esfuerzo de todos Al estilo de Weino Música Música Don Orselio ya nos dice como yo también quisiera vivir en Horizonte, caramba Ahí lo que se aumenta Don Orselio Música ¡Vamos! Oiga compañeros, los aplausos señoras y señores, amas y caballeros No hay que asustarnos, hay que admirar, hay que felicitar Música Felicitaciones al señor director del Víctor Raúl de la Torre También a la banda de músicos A todos los docentes A Rigo de Pandilla ¡Ey! ¡Vamos ahí! La Llanacita Al Rigo de Costa, Sierra y Céleba celebramos nuestro aniversario O perdón, nuestro Nuestra independencia ¡Qué hermoso, de verdad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya me dan ganas de volver al colegio Música Utilizamos todo el espacio Música Hay que acompañar con las palmas señoras y señores amigos Hay que acompañar el talento de los argentinos Música ¡Viva el Perú! Música 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 Fuertes aplausos, señoras y señores Esto continúa Música ¡Malicia, fiesta, patrias! ¡Centro, poblado, Nuevo Horizonte! Fuertes aplausos nuevamente, señores y señores A la participación del Colegio Víctor Raúl de la Torre, Nuevo Horizonte Música 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 ¡Arriba! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa participación! ¡Dentemos que sigan así haciendo! ¡Que sigan haciendo esto! ¡Que sigan ensayando ese tipo de presentaciones! ¡Y eso hay que ir a hacer también en Toscache! ¡Muy buena presentación del Colegio Víctor Robo Leida de la Torre! ¡Y que lo podemos hacer de nuevo! ¡Sobanda y su pueblo! ¡Siempre en YouTube, en el Facebook y en Twitter! ¡Con Manuel Puro Briseño! ¡El que se prepara para el aniversario también, ¿no, Horizonte? ¡Ahora se vienen ahí en la detallión de policías escolares! ¡Cuidado con la ley de noticias! ¡Es tarde!